Llena de tropiezos por la inestabilidad en la cosecha y el tiempo perdido en la industria, se desarrolla la Zafra Azucarera 2018-2019 en la provincia de Granma, que comenzó en noviembre último. En lo que va de campaña, el territorio solo ha podido completar el 86% de lo previsto hasta la fecha y acumula una deuda de más de 5.000 toneladas de azúcar. La inestabilidad en la cosecha responde fundamentalmente a la humedad en los campos, así como las deficiencias en el completamiento de los equipos de corte, ars y tiro de la caña de los campos a los ingenios. Por su parte, el tiempo perdido en la industria obedece a la inestabilidad con la entrada de materia prima a los centrales y las roturas, estas últimas concentradas fundamentalmente en las áreas de generación de vapor y en los turbogeneradores. De los cinco centrales granmenses que intervienen en la Zafra, solo cumple su plan de producción de crudo Lenidio Díaz del municipio granmense de Campechuela. Aunque el panorama no es muy alentador, los agroindustriales granmenses, mantienen la voluntad de cumplir la palabra empeñada, un compromiso que urge acelerar las labores en los campos y las industrias, pues el reloj no se detiene y cada día se torna más lejano el deseo de completar las más de 100.000 toneladas pactadas para la actual Zafra. Daréle Arias Borrero, en directo.